No sé cómo se logró contactar un personal de seguridad con nosotros y nos pasó el reporte de departamento por departamento y están bien. En algunos departamentos se rompieron ventanas y puertas y así, pero todos están bien. Nadie está herido. Puedes estar tranquilo de que están bien. Puedes ir y puedes pasar. Nosotros ya estamos de regreso y estoy pasando por Chilpan 5. Así me dijo él. No, no, no. No pasa nada. Tú vete al aeropuerto y nosotros no vamos a ir. No, ¿cómo que se va a ir? Pues es que sí, Memo, porque ya no tiene caso que tú vayas para allá. Si tú tienes un vuelo y tú tienes un trabajo en Europa, mis papás están bien. Lo importante era saber que mis papás están bien. Vamos a ver la manera de sacarlos de ahí. O sea, yo digo, me voy a ir la muerte, pero yo no voy a estar tranquilo a ver quién es. Vamos con mis papás. Vámonos. Ahorita te avisamos. ¿Ahora bien? Sí. Venga, bye. Bye. Son las 12 y media del jueves y no sabemos nada de mis papás desde la noche del huracán. No hemos podido ver videos del lugar donde ellos viven. Mi hermano está en México porque él volaba a Europa por cuestiones de trabajo el día de ayer y no quiso hacerlo. Y hoy, a las 12 del día, tomamos la decisión de irnos para Acapulco para buscar a mis papás y ver que todo esté bien y poderlos traer a México sanos y salvos. La verdad es que nunca había estado tan preocupado por mis papás. Así es que vamos a agarrar todo lo que podamos y vamos a agarrar la camioneta y nos vamos a ir para allá. Esperemos poder pasar y en unas horas estar todos reunidos y saber que todo está bien. Hoy lo más que me preocupa es que ellos estén bien y que ya puedan regresar y estar tranquilos y cómodos en algún lugar. La verdad no pueden pasar. Está parado totalmente desde casi la caseta, la última caseta, hacia la costera. Y está cerrado lo que es la autopista de Diamante. Nosotros estamos tratando de pasar. Ya vamos medio a la mitad con sirena, pero no es aconsejable que pasen ahorita. Hola. Hola, ¿te habla Guillermo? Sí, ¿quién habla? Estoy interesado. Ah, gracias. Nos pidió de favor, hora, que les avisáramos que están bien, que no se preocupen, que tienen comida, que están bien, que más o menos van a ver qué hacen si se regresan. Que su departamento está bien y de verdad son de los afortunados de que su departamento está en buenas condiciones. Muchas gracias, ya estamos muy tranquilos, muy tranquilos. Y ellos nos ven muy tranquilos, eh. Sí, así son, así son. Como que no les veo ganas de regresar. Sí, pero vamos por ellos nosotros. Nosotros estamos aquí saliendo, vamos para allá. Estamos pasando Cuernavaca, acabamos de pasar a comprar un par de cosas de víveres y llevar agua, papel de baño, cintas, palas para poder ayudar allá. Y también compramos bidones de gasolina que ahorita estamos llenando. En Acapulco lo que nos están contando es que no hay nada de gasolina y la gente tampoco puede regresar de allá debido a eso. Entonces llevamos gasolina para poderle dar a la gente que vayamos allí en la carretera o que sean vecinos de mis papás. No sé, como que la sensación es horrible. Vimos la carretera llena de gente que va también hacia allá. Hay personas que también están ayudando, justamente como ellos, que también traen víveres y traen muchas cosas, están cargando gasolina para llevar. No sé, es como un sentimiento feo porque aunque se han reportado y nos han dicho que nuestros papás están bien, el no escucharlos y no verlos desde hace varios días, evidentemente sigue causando como un sentimiento feo. Esperemos llegar a Chilpáncino antes de que oscurezca porque dicen que las cosas no se están poniendo bien en cuanto a la rapiña y eso. Al ratito les cuento cómo va todo. Ahí está el cuchete, papá. Las ventanas están bien, cuidado porque hay un sillón ahí. Yo sabía que si ibas a venir, les mandé como mil mensajes. No, no, no te fuiste. No, no te fuiste. Ay, no, yo pensé que te hubiese sido ropa. No, 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 no sabía. De verdad, qué bueno que no llegó un video del lugar donde viven mis papás porque siento que me hubiera muerto que me hubiera muerto. Mira esto. ¿Qué es esto, no? Según yo, ¿esto es de él? Sí, seguramente. Es un pedazo de impermeabilizante. Un jarrón. Aquí está una mesa. Obviamente, esta es la base de otra cosa y está el metal doblado. Completamente doblado. Estos son palcos solares, mira. ¿A ver el agua? Y una silla. Una palmera adentro. Pasamos la noche en Acapulco. El panorama es devastador, de verdad. Ayer que llegamos en la noche, por supuesto no había luz. En toda la ciudad no hay nada de luz y no podíamos ver como los daños que hay en la ciudad y en las calles y en los departamentos, en los edificios. Y hoy que es de día, que ya podemos salir con luz de sol y es un poco más seguro a transitar por las calles. De verdad que es muy, muy triste ver todo. Está absolutamente destruido. Nunca había visto algo tan feo en mi vida. Literalmente esto parece de una película de Hollywood de terror. Está todo destruido. Absolutamente todo. Muchísima gente lo perdió. Absolutamente todo. No sé si ustedes lo saben, pero mis papás aquí en Acapulco, que también viven, tienen dos neverías. Entonces vamos a ir a verlas para ver cómo están, para ver el panorama y cuántos daños hay para poderles informar. Ahorita estamos incomunicados porque no hay nada de señal. No hay internet, evidentemente. No hay líneas telefónicas. No hay comunicación hacia la Ciudad de México ni en ninguna otra parte. Estamos como aislados en la comunicación. Vamos a ir a ver sus dos neverías y a ver su departamento. Esperemos que todo esté bien. Vean todo esto. Todos esos departamentos están completamente destruidos. Entonces todavía no los entregaban. No hay un solo poste de luz que tenga algún cable. Es impresionante cómo se cayó todo. Este poste está a punto de caerse. Está en tu esté también. Es que todas las calles están así. Tienes que ir esquivando por todos lados. De verdad esto parece una película de terror. Ahí está la gente ya empezando a tratar de limpiar. Todas las tiendas están completamente saqueadas. Está empezando a llegar la ayuda. Ahí llegan postes de luz. Está totalmente destruido. El piso está lleno de vidrios. Hay cosas que volaron de los cuartos. Wow. Es impresionante. Vean eso. Toda la calle está completamente llena de vidrios. Toda esa gente perdió absolutamente todo. De verdad que somos muy afortunados de tener una propiedad donde haya paredes de cemento y donde se hayan podido resguardar mis papás. Estamos llegando a la primer nevería. Se cayó el espectacular. Esto es el mundo imperial. Esto es el fórum. Está completamente destruido. No hay entrada. Los cables están muy bajos. Tenemos que entrar caminando. Wow. Vean eso. Vean cómo quedó el espectacular literal como asciende un techo. Ahí está la nevería Acapulco. La que está rosita ahí al lado. Y el espectacular está encima de los locales de al lado. Estoy llegando a una de las neverías de mis papás a ver cómo quedó. La camioneta no pudo pasar. Entonces vamos a intentar caminar para entrar por la puerta de atrás de la nevería. Ok. Este es el camino. Pero evidentemente las calles están bloqueadas por todos los postes y los cables. No. No pases por abajo de ese poste. Mejor vámonos por acá. Pero... Pues igual. Rápido. Ok. Este es un espectacular que estaba justo arriba de la nevería de mis papás y cayó encima de los locales que están al lado de la nevería. Esta es la entrada trasera. Entonces tiene un bloqueo por una lámina que le cayó encima. Ramas. Pero al parecer todo está bien. Todo desordenado. Pero la puerta se ve bien. Ahora sí estoy caminando hacia la nevería de mis papás por la calle. Este es el espectacular que vimos que cayó encima. Y esta es la nevería de mis papás. Uy, hay muchos cables. Este poste no se cayó, pero tiró todo. Supongo que el agua se debe haber metido por ahí. Pero no se ve nada mal. Está cerrado, obviamente. Y los candados están por dentro. Entonces esto no sube. Todo está bien, ¿no? Todo bien, sí. O sea, el local de al lado es el que está destruido. Y no tienen como el medidor de luz como que voló. Hay unos golpes en la pared, pero no hay nada. O sea, muchísima suerte porque no pasó nada, güey. En esta nevería, nada. En los locales de al lado están destruidos. Vamos al otro negocio. Estamos llegando al centro comercial La Isla. Y es impresionante cómo está todo caído. Las calles ahorita son doble sentido. Al menos este sentido que tendremos que venir todos hacia acá. Está doble porque del otro lado de la carretera pues hay muchísimos obstáculos como ese espectacular. Hay verdas caídas, hay postes. Y han podido limpiar solamente un sentido. Se ve que abrieron Liverpool. Que hay un montón de cosas afuera porque se robaron absolutamente todo. Lo único que nosotros queremos es que está bien local. Esperemos que sí, que no haya habido grandes daños tampoco. Que no haya sido víctima de la delincuencia. Guau, está destruido. Esto es... Esto es desolador. Está completamente destruido todo. Digamos que no es una zona muy segura por el momento porque toda la gente está buscando sobrevivir. Y han entrado a todos los locales a robarse lo que han podido. La gente está entrando a todos los locales a ver qué hay. Pues literalmente a robar. La nevería está abierta de par en par. Evidentemente aquí ya entraron porque este mueble está movido y esto no debería de estar vacía. Aquí hay un tenis. Ok. Esto está vandalizado. No es el aire. No creo que haya sido el aire esto. No, todo esto lo vandalizaron. Esto está vandalizado. Está abierto el refrigerador. Déjame ver la bodega. Aquí sí está muy tirado el pasillo de atrás. Nos vamos a llevar ahorita lo que podamos llevarnos. En realidad me voy a llevar a las terminales bancarias que es lo que encontré tirado por ahí atrás. Ay, no hay mucho que hacer en realidad. Voy a intentar cerrar la puerta y dejarla bloqueada aunque la puerta está rota y por eso la gente entró. Es muy triste verlo así. Muy triste verlo así. Todo. Yo sé que mis papás han puesto muchísimo esfuerzo en esto y se siente feo. Pero vamos a darle. Esto se tiene que recuperar. Me acuerdo porque hay mucho conar también. Sí, hay armados. Tengan cuidado. Es que de noche mejor salen. Cuídense mucho. Tengan cuidado, gracias. Lo que me sorprende muchísimo es que casi no veo policía. O sea, no hay nadie cuidando las calles. No hay nadie ayudando. No hay nada. Ahorita en Liverpool, que es una tienda privada, evidentemente tenían seguridad privada para cuidar su establecimiento. Pero yo no veo a nadie trabajando de las autoridades de nuestro país. No hay seguridad. No hay militares. No hay policía. No hay patrullas. No hay nada. Nada hay. Es el tercer día después del huracán y la ayuda aquí no ha llegado. Ahorita sigue buscando cosas adentro del Chedraul. Lo que han hecho muchos residentes es que cuando se cayeron las entradas, taparon una por seguridad porque hay mucha rapiña y la otra la dejaron abierta para poder controlar. Ahora sí que nadie se meta en los vecinos y ancianos. Hola. Somos propietarios de... Venimos a ver cómo quedó. Gracias. Muchas gracias. Estamos llegando al departamento donde viven mis papás aquí en Acapulco. Vamos a ver cómo quedó ese departamento. Lo que estoy esperando es encontrarlo bien, que no se hayan roto los vidrios, para que no se haya metido el agua. Evidentemente no hay luz. Mis papás no han tenido contacto con ninguno de sus vecinos. Y aquí existe árbol que está aquí. Wow, se cayó completo. Cuidado con esto. Lo arrancó de raíz. Es impresionante. No puedes creer lo que pueda ser la fuerza de un huracán. Es solamente viento y vean lo que logra. La palapa quedó completamente destruida. Pero al parecer los departamentos de aquí no sufrieron tantos daños. Esa ventana no está rota. Y acá... Bueno, acá no se puede pasar. Y acá está cerrado también, gracias a Dios. No pasó nada. No tengo llaves, por eso no puedo abrir. Pero está cerrado. Voy a ver hacia atrás. Esta ventana está bien. Esto no sé de dónde voló. Pues al parecer todo bien. Voy a ver si puedo cruzar. ¿Se rompe algo? No. De la casa de mis papás no. De los balcones de arriba sí. No, aquí está bien. El agua no entra al departamento. Entonces todo bien por ahora. Toda la parte de las áreas verdes está destruida. Y ahora vienen evidentemente grandes problemas. Ya que el agua cuando se estanca genera demasiadas enfermedades. Es entre ellas un mosquito que se llama dengue. Y que en México empieza a ser como una pandemia. Porque la enfermedad del dengue es horrible. La pasas muy mal durante varios días. Necesitas normalmente hospitalización. Y evidentemente acá en Guerrero ahorita los hospitales están completamente llenos. Además de que sufrieron muchísimos daños. Todo esto era hermoso. Todas estas plantas estaban completamente tapando. Y ahora no existe nada de eso. El jacuzzi pues está lleno de cosas. Pero nada grave. Se rompió un poquito de ahí. Y la puerta está bien. De hecho al parecer no se metió agua. Y evidentemente está cerrado. Pero la puerta está bien. De hecho el tapete sigue ahí. Todo está en orden. Es muy triste en serio ver esto. Es demasiado triste a Rulis. Es muy muy triste. Son propiedades que yo sé que ustedes entienden. Que cuesta muchísimo trabajo y muchos años. Para poder llegar a tenerlo. Y ver que nuestros papás de pronto lo pueden perder. Todo en un segundo. Y no solamente eso. Si no corre el riesgo sus vidas. De verdad es muy muy triste. Esta es la camioneta de mis papás. Que tienen aquí en Acapulco para sus neverías. Por eso es una camioneta de carga. Y al parecer pues nada más la movió de lugar el aire. Pero no le pasó nada. Según yo tenía un toldo. Y este cita todo roto. Y es lo único como que tiene de daño. Lo demás se ve muy bien. Pero de verdad que somos muy afortunados. Y mis papás son muy afortunados. De que a su casa no les haya pasado nada. Igual que la tuya. La entrada está completamente destruida. Estamos llegando a un lugar que seguramente ustedes van a reconocer. Que nos albergó por toda la pandemia. Es un lugar al cual le tenemos muchísimo cariño. Y está súper destruido. Este es el barandal que estaba ahí arriba de nuestra penaza. Y todos estos vidrios pues son parte del barandal. Esta era la terraza de la Roller's Beach House. Uy, la mesa todo se ha hecho perder. Todo está roto. Esto es sumamente impresionante. Son los departamentos de enfrente de la Roller's Beach House. Y está completamente destruido. Creo que esta palabra solamente la había escuchado en las noticias. Y es desolador, pero así se siente. Es increíble que en solo tres horas, lo que era el puerto favorito de los citadinos, quedó completamente en ruinas. Bastaron 180 minutos para que vientos de casi 300 kilómetros por hora destruyeran viviendas de miles de personas que durante años han trabajado para crear un patrimonio. Pero lo que es todavía más increíble es que después de cinco días, la ayuda oficial no ha llegado. La desesperación de la gente por no tener comida, agua potable y productos de consumo básico empiezan a sacar lo peor de su ser. Eso sin contar con las personas que solo necesitaban ver desgracia en la sociedad para aprovecharse y saquear boutiques, casinos y propiedades en general que muy lejos están de tener comida o productos de consumo básico. Filas de personas a lo largo de las calles con carritos de súper llenos de pantallas, elípticas, refrigeradores, ropa e incluso salas o árboles de Navidad. Acapulco Diamante, por lo menos, es tierra de nadie. No vimos una sola patrulla, ningún camión del ejército o de la Guardia Nacional y obviamente nada de ayuda para aquellos que lo perdieron todo. Regresamos con poca gasolina y con un nudo en el estómago pidiéndole al universo cuide lo poco que nos quedó. Eso sí, con el corazón feliz de haber encontrado con vida a mis papás y traerlos a Ciudad de México. Llegamos a México. Está casi toda reunida la familia. Se siente un alivio grande, de verdad, muy, muy, muy grande. Estamos bien y estamos juntos. Y eso es lo mejor de todo. Gracias a todos por su preocupación. Los amamos. Los amamos. Los amamos.